Y quien sabe lo que suena No se falta que me digas una nueva mentira Y de la venda de mis ojos la que me cubría Ahora puedo ver y me cuenta creer Todo tiene razón, jugabas con mi amor ¿Por qué tú eres así? Si yo no te lo di Te entregué mi vida, te entregué mi alma Y mira cómo me pagan ahora, ¿sí? Tu boca fue la trampa para el corazón Te entregué mi vida, te entregué mi alma Me planto y digo basta, hoy te digo adiós Ya no puedo vivir así Con mi mente pensando en ti Tú me haces mal Sé que tú vas a llorar por mí Y vas a quererte morir Tú me haces mal DRAGONES No hace falta que me digas una nueva mentira Y de la venda de mis ojos la que me cubría Ahora puedo ver y me cuenta creer Todo tiene razón, jugabas con mi amor ¿Por qué tú eres así? Si yo no te lo di Te entregué mi vida, te entregué mi alma Y mira cómo me pagan ahora, ¿sí? Tu boca fue la trampa para el corazón Te entregué mi vida, te entregué mi alma Me planto y digo basta, hoy te digo adiós Oh, no, ya no puedo vivir así Con mi mente pensando en ti Tú me haces mal Sé que tú vas a llorar por mí Y vas a quererte morir Tú me haces mal Tú me haces mal Tú me haces mal Tú me haces mal Tú me haces mal